Oye, Luz Felipe, el teatro te ha dado muchísimo en tu vida. Sí. Estabas en una tabla teatral cuando Alfonso Arau te fue a ver, ¿verdad? Sí, a mí han pasado cosas un poco extrañas, pero muy lindas dentro de la historia de mi carrera. Yo hacía una obra infantil, fíjate nada más. Hacía una obra infantil que se llamaba, me acuerdo perfectamente, sucedió entre changos. Hacíamos acrobacia, hacíamos una obra como musical, ganó el premio a la mejor obra infantil del año. La hacíamos en el teatro con Roberto Cantón con muchísimo éxito. A lo largo, sobre todo al principio de mi carrera, he hecho absolutamente todo, pero hacía teatro infantil, lo disfrutaba mucho. Un día en una función, por razones que sigo sin comprender, llegó Alfonso Arau con Laura Esquivel. Y entonces pusimos nuestra función. Yo era un gran admirador de Alfonso Arau porque yo soy muy aficionado al cine desde muy joven, desde muy niño. Y le fui evidentemente a rendir mi admiración, a decirle que me gustaba mucho lo que hacía, lo admiraba mucho. Y me dijo, te acabo de ver trabajar y me gustaría verte en mi oficina mañana porque voy a hacer, estoy haciendo una película. Pero voy a hacer una película, ¿sabes jugar fútbol? Le dije, me encanta el fútbol, me encanta el fútbol. Yo en realidad, si me hubiera sido el actor, me hubiera encantado ser futbolista. Yo quería ser portero, no era nada mal portero. Y fui a su oficina y efectivamente me dio un papel en su película que se llamó El Chido Juan, que la protagonizaba Alfonso Arau. Alfonso Arau, Fernando Arau cuando estaba en Cachún, 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 Cachún. Oye, ¿qué no fue El Tacos de Oro? El Tacos de Oro se llama El Chido Juan, su título El Tacos de Oro. Y entonces yo estaba feliz de la vida porque estaba haciendo cine con un director muy importante. Claro. Con un elenco que yo de actores que admiraba profundamente, independientemente de Fernando. Cael no lo admiraba tanto, pero... Sí, no, pero tampoco había mucho que admirarle. Es decir, el güey que salía echando porras en Cachún, Cachún. ¿Sabes qué me hizo? Qué bueno que la gente nos está viendo. Y ahora qué bueno que me hiciste recordarlo. ¿Sabes qué me hizo Fernando Arau? Fernando, si ves este programa, después te vas a arrepentir. El primer día que llegué, nos mandaron a entrenar porque tenemos que hacer escenas de fútbol. Yo llegué totalmente, pues, ingenuo, nuevo, chavo, deseoso, emocionado. Y estaba entrenando. ¿Sabes qué me dijo Fernando Arau? Me dijo, ¿trajiste tu pelota? ¿Y qué? ¿Trajiste tu pelota? No. Es que con este entreno yo. ¿No trajiste la tuya? Le dije, no. Pues tienes que traerla. Le dije, bueno, está bien. Y me fui sacadísimo de onda. Y fui y me compré mi pelota. El otro día me empecé al entrenamiento. Pero eso no se me hizo un detalle de una buena bienvenida de un compañero que yo veía en la televisión. Y seguramente por eso no lo admiraba tanto. Pesador, ¿no, Arau? Entonces... Pues en ese momento fue un poco, o sea, grosero, ¿no? Yo creo que arrogante, soberbio. Bueno, pues la cuestión fue que hice esa película y así fui conociendo a Gabriel Reyes, así fui conociendo a Alfonso Arau, así fui conociendo a Jorge Fons, así fui conociendo a Arturo Ripstein. Puro bueno. A muchísima gente con la que he tenido el honor de trabajar, ¿no? He sido muy privilegiado. Mi carrera ha sido muy afortunada en ese sentido porque siendo muy joven empecé a entregar en proyectos muy importantes, con directores muy importantes y... Hasta que...